Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, en donde en esta ocasión, quiero mostrarte 7 modelos diferentes de celulares móviles indestructibles, los cuales cuentan con una tecnología avanzada y una estructura ultra resistente, que los hace ser un dispositivo totalmente completo y moderno. No olvides que los enlaces directos de cada teléfono, te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. También, quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí empecemos. Número 7. DOGE B20. Este teléfono móvil todoterreno, está equipado de un potente procesador Dimensity 700 octa-core, el cual cuenta con un chipset 5G y equipado con SIM 5G Dual y un modem 5G incorporado. También, cuenta con una pantalla AMOLED Full HD de 6,43 pulgadas, la cual está diseñada específicamente para una alta visibilidad en exteriores, manteniendo su vista clara a plena luz del día. En cuanto a su almacenamiento, dispone de 128 GB, lo cual es un espacio óptimo para guardar todas tus aplicaciones, juegos e informaciones, acompañada de una increíble memoria RAM de 8 GB, que le brindarán una fluidez y velocidad súper rápida, aún teniendo múltiples aplicaciones en funcionamiento a la vez. También podrás realizar fotografías espectaculares, gracias a su sistema de cámaras triple de 64 megapíxeles, una cámara de visión nocturna de 20 megapíxeles, y una cámara con lente gran angular de 8 megapíxeles, las cuales mejoran en gran medida la resolución y el contraste, para obtener imágenes nítidas de día o de noche. En cuanto a su autonomía, este teléfono inteligente resistente al agua y a fuertes golpes, viene equipado con carga súper rápida dual, tipo C de 33 vatios, la cual es más estable y segura. Además, su batería grande de 6.000 mAh puede durar de 2 a 3 días en uso normal, y 18 días en espera, lo cual es un tiempo más que razonable para disfrutar de su increíble experiencia. Número 6. Oukitel WP5 Pro. Este modelo de teléfono inteligente, es un moderno teléfono a prueba de extremos golpes y polvo, y con un excelente rendimiento a prueba de agua con certificación IP68. La parte posterior del cuerpo, está hecha de goma, silicona y marco de metal, que protege el cuerpo como un parachoques móvil. Está equipado con el procesador de 4 núcleos Helio A25, y un eficiente sistema operativo Android 10.0. Si bien protege completamente su privacidad, combinada con 4 GB de memoria RAM, la cual admite el funcionamiento simultáneo de múltiples aplicaciones, garantizando un desempeño muy rápido. En cuanto a su autonomía, incorpora una batería de 8000 mAh, la cual prolonga efectivamente su vida útil. Además, puede estar en espera durante 1380 horas en modo de suspensión, y está equipado con un sistema de carga rápida, que puede cargar completamente el teléfono en 2 horas y media, lo que mejora enormemente su eficiencia. Su sistema de triple cámaras, cuentan con 13, 2 y 5 megapíxeles en la parte trasera, y 4 flashes traseros, que pueden ajustar automáticamente el brillo y el enfoque, de acuerdo con el entorno circundante. Además, el efecto de luz es extremadamente bueno, junto con la función de estabilización de imagen óptica. Por último, dispone de un almacenamiento de 64 GB, la cual te permitirá guardar todas tus aventuras de una manera segura y rápida. Número 5. HotWab Cyber 7. Este moderno e indestructible teléfono móvil, está equipado con un chipset 5G MediaTek Dimensity 700, y un procesador octa-core, que funciona extremadamente bien en el mundo de videojuegos, la transmisión de medios, audio o video, y entre otras operaciones, en función de su potencia de procesamiento eficiente. Con la fuerza de la indudable capacidad de transferencia de datos 5G, puede proporcionar una transmisión de señal estable y de alta velocidad, con un retardo de tiempo de extremo a extremo de milisegundos y un menor consumo de energía, lo que le permite lidiar con varios entornos. Gracias a sus potentes 8 GB de memoria RAM, es capaz de hacer que las transmisiones de videos y multitareas funcionen de la mejor manera posible, e incluso los estándares de juego más exigentes se pueden cumplir fácilmente de manera rápida y muy fluida. Además, el almacenamiento interno de 128 GB le permite descargar toda su música, videos y fotos favoritos sin preocuparse por el problema del retraso. En cuanto a sus sistemas de cámaras, este teléfono equipa una cámara principal de 48 megapíxeles, una cámara gran angular de 8 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles, y una cámara de visión nocturna de 20 megapíxeles. Este dispositivo tiene una enorme pantalla de 6,3 pulgadas Full HD, combinada con alta resolución que presenta una fiesta visual para sus ojos, haciendo que los videos y las imágenes sean más claros y fluidos respectivamente. En cuanto a su autonomía, dispone de una increíble batería de 8,280 mAh, que le respalda a lo largo del día, y puede terminar con sus preocupaciones por la batería. Además, es capaz de soportar la carga rápida con cable de 18 vatios y la carga inversa OTG. Número 4. DOGS96GT. La actualización de este móvil todoterreno, adopta un procesador Helio G95 octa-core, combinado con el sistema Android 12, con el fin de brindarte una mejor protección de la privacidad, y una experiencia de usuario más fluida de la manera más conveniente. También cuenta con una memoria RAM de 8 GB, la cual te permitirá tener una mayor fluidez y rendimiento súper ligero, ante múltiples tareas simultáneas, como también en juegos. Además podrás contar con hasta 256 GB de memoria interna de almacenamiento, que te brindan más espacio y es perfecto para juegos pesados en 3D, sin tener que preocuparte por toneladas de videos e imágenes que puedas tener. En cuanto a su sistema de cámaras, dispone de una cámara principal de 48 megapíxeles, una cámara con visión nocturna de 20 megapíxeles, y las cuatro luces de visión nocturna infrarrojas integradas, las cuales pueden ajustar automáticamente el brillo de acuerdo con el entorno circundante. Además, su cámara frontal de configuración más alta de 32 megapíxeles, brinda la mejor experiencia de selfie. En cuanto a su autonomía, integra una batería de 6.350 mAh, la cual proporciona energía continua que puede soportar 19 días en espera y 2 o 3 días de uso normal. La carga rápida integrada de 24W permite que este móvil antigolpes, restablezca la energía al instante y elimine la ansiedad por la batería. Número 3. BlackDude BL8800 Pro. Este moderno teléfono inteligente y súper resistente, está equipado con un chip procesador MediaTek Dimensity 700 Octa-Core, que puede ejecutar fácilmente juegos grandes y una fluidez increíble. Cuenta con 128 GB de almacenamiento en el que podrás descargar más videos, aplicaciones, juegos, imágenes y demás archivos de forma segura. Este increíble teléfono viene equipado con una tecnología de imágenes térmicas, que no solo le permite disparar y ver en la oscuridad absoluta, sino que también le permite ver el calor ya sea de día o de noche. Este teléfono indestructible, está equipado con una cámara trasera de 50 megapíxeles, la cual mantiene las fotos nítidas, en color, detalladas y con la exposición adecuada cada vez que las toma, y la ultra precisión mantiene la confiabilidad del sensor. En cuanto a los retratos, una cámara de 16 megapíxeles puede capturar hasta el más mínimo mechón de cabello en la frente. Básicamente, lo que ves en la foto es lo que ves en el mundo real. Este teléfono también cuenta con una batería de 8,380 mAh, que nos permite pasar un día entero con facilidad. Sin embargo, el uso diario con 5 a 6 horas de tiempo de video, apenas puede agotar la batería al final del día, y su carga rápida de 33 vatios, te permite volver al 100% de manera rápida en solo 1,5 horas. También admite la carga inversa para alimentar otros dispositivos en cualquier momento y en cualquier lugar. Este modelo de teléfono resistente a todo, viene equipado con un procesador Helio G96 Octa-Core, en el cual podrá jugar los juegos más exigentes y cargar aplicaciones sin ningún problema. Su nuevo procesador y 8 GB de memoria RAM aseguran un excelente rendimiento con múltiples aplicaciones funcionando a la vez, acompañado de 256 GB de almacenamiento, en la que podrás descargar todas tus aplicaciones favoritas, videos, fotos y demás archivos sin ningún problema. Este dispositivo inteligente y resistente, dispone de una cámara principal de 48 megapíxeles, en la cual podrás tomar fotografía de alta resolución y mucho más claras. Además, este teléfono móvil resistente al agua y golpes, también ha agregado una cámara de visión nocturna de 20 megapíxeles, en la que puede proporcionar tus fotos con más detalles y más posibilidades bajo diferentes condiciones. También, contará con la cámara de imágenes térmicas, de mayor resolución disponible en la actualidad, lo que brinda un enorme aumento de 2.5 veces en la cantidad de píxeles térmicos que otras. En cuanto a su autonomía, tiene una batería grande de 6.000 mAh, la cual es muy rápida y duradera con hasta 2 a 3 días en modo de suspensión, y hasta 4 días en función normal, junto con una impresionante carga rápida tipo C doble de 33 vatios, y una carga inalámbrica de 15 vatios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!